¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron unas nuevas misiones y esas misiones son de la Resistencia. Esta mision nos dice que tenemos que establecer un enlace de un dispositivo cerca de la gasolinera central. Es hacia donde vamos. Así que vamos hacia allá y les enseño cómo hacer esta mision. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es caer a los alrededores. Y en los alrededores va a haber algunas ubicaciones, como es aquí, donde nos van a dar la misión. Marcamos y nos vamos para que lo puedan ver. Así les explico la ubicación. Es aquí exactamente, la que yo tomé. Ahora nos va a decir recarga gasolina a un vehículo. Entonces recargamos. Bueno, venimos y ahora sí a cargar gasolina. Tengo que cargar 50 de gasolina, así que hay que tener mucho cuidado con que no nos maten. Ahí está, perfecto. A ver, ¿qué más nos pide? Se viaja en un autocamio y te hacen salir de la carretera por 500 metros. Ok, hagámoslo. Tenemos que manejar a Agustín Miente por la carretera. Ahí está, ¿eh? También dice pronto. Ahora la siguiente parte nos pide que crucemos un puente imponente. Les explico. El puente imponente es el de aquí. Entonces vamos a tener que ir a esa zona y cruzar ese puente con un vehículo. Ahí está, venimos. Y es este puente de aquí que tenemos. Este puente rojo. Les pongo en el mapa. Es este. Nosotros nada más tendremos que pasar por él. Y listo. Ya tendremos nuestra XP bastante buena, ¿verdad? Hasta subimos de nivel. Bastante rápido y bastante sencillo cómo hacer estos desafíos. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Toda esa XP deliciosa y jugosa. También me ayudan mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.